En este vídeo voy a mostrar cómo utilizar un bucle for para repetir una operación secuencial que sea necesaria para obtener resultados de una variable que va cambiando dentro de una función o dentro de una operación aritmética dentro de un rango determinado que le demos o dentro de unos valores que asuma esa variable. La ventaja de los bucles for es precisamente que si una función o una operación aritmética va a tener que ser ejecutada varias veces sobre una variable que lo único que está haciendo es cambiando de valor pues el bucle lo que hace es automatizarlo y en lugar de tener que escribir cada una de las operaciones en igual número de líneas, pues lo que nos facilita el bucle for es repetirlo con un par de líneas de código y así no tener que ejecutar tantas veces como haya que ejecutar la operación o la función. En este caso lo que voy a utilizar como ejemplo es una potencia. La base 10 elevada a un número y la voy a evaluar en distintos valores de la potencia, del exponente. Vamos a primero para el bucle for, lo primero que se necesita, bueno voy a borrar la consola bien vemos aquí en la ventana de Red Studio con control L puedo borrar la consola hay que recordar que este video forma parte de una serie de la asignatura biogeografía y que muchas de las funciones que veremos aquí han sido explicadas en videos anteriores o de los comandos o de los trucos para poder ejecutar en Red Studio. Bien, entonces ahora en la línea empieza realmente este video en la línea 230 de código ahí lo voy a iniciar declarando como variable nula, o sea como valor nulo las variables i, aux y r, que son las tres variables que voy a utilizar dentro del bucle for. i es el índice, que es el valor cambiante. aux es una variable auxiliar que asume un valor en cada uno de los, asume un resultado auxiliar en cada uno de los valores que asuma i y r es un vector resultante que va a ir acumulando los resultados que se van obteniendo en la variable aux, en la variable auxiliar. Por lo tanto lo primero es declararlo como nulo y luego el bucle for se puede ejecutar seleccionando las dos líneas y en el script y dándole a control enter para que pasen a la consola y en la consola de inmediato también se ejecuten. He ejecutado el bucle for, lo que he hecho es decirle que para el valor i, asumiendo esta variable, este índice, asumiendo el valor 1, 2 y 3, o sea la secuencia 1, 2.3, la variable aux va a asumir el valor de 10 a cada uno de los valores de la variable índice. Por lo tanto va a asumir primero el valor 10 a la 1, después el valor 10 a la 2 y después 10 a la 3. El único tema es que la variable aux no se va a guardar en ningún sitio si yo lo dejara aquí. Entonces en el bucle for si uno quiere acumular los resultados que se van obteniendo cada vez que se evalúa la variable i en el valor 1, 2 y el 3, se necesita entonces ir acumulando los valores en una variable resultado. Entonces la variable resultado en este caso se va a llamar r y lo que hace es combinar el valor de r, que primero es nulo, antes que nada, y luego aux. Primero combinamos nulo con aux, entonces queda aux en la primera evaluación de i, que es 10 a la 1. Luego va a recircular el bucle, va a recircular otra vez a la i igual 2 y va a ser 10 a la 2, entonces va a ser 100. Y entonces la variable r lo que va a hacer es acumular el r anterior, que era 10 a la 1, lo va a concatenar, lo va a combinar con el valor actual de aux, que es 10 a la 2, o sea 100. Entonces ya vamos a tener 10, 100 y finalmente lo mismo va a repetirse de manera sucesiva con el 3, 10 a la 3. Entonces va a acumular los resultados anteriores que eran 10 y 100 con el 1000 y vamos a tener un vector que tiene 3 valores. Por lo tanto, al final nos queda aux con el último valor evaluado, que fue 10 a la 3, 1000, pero r nos queda con los 3 obtenidos. Esto es, digamos, lo más importante de los bucles for. Si uno no acumula los resultados, pues siempre se obtendría el valor último de la evaluación. Entonces, bueno, no es que esto sea algo desconocido en el bucle for, pero cuando no se ha trabajado en programación de bucles, pues suele ser un problema porque al final creemos que el bucle for también tiene la función de acumular los resultados y no es así. Y termina uno considerando que, en buen dominicano, que qué vaina, que al final no se consigue el resultado que uno quiere. Muchas frustraciones se evitan sabiendo este asunto. Haciéndolo con un logaritmo, pues sería lo mismo. Lo único que en este caso voy a introducir una base, la base 10, y lo voy a poner para que él asuma que es la base 10 la que tiene que incorporar. Usando la función log, voy a declarar como nulos las variables i, b, a b la voy a declarar como 10, aux nulo y r nulo. El bucle for en este caso se va a evaluar desde 0 a 3, o sea, va a asumir los valores, la i va a asumir los valores, el índice va a asumir los valores i, 0, 1, 2 y 3. Va a asumir 4 valores. Entonces, el bucle for lo que tiene que hacer es evaluar el logaritmo de 10 a la i en la base b. La base b es la base 10, que es este valor que habría sido declarado ya aquí anteriormente. Por lo tanto, el bucle lo que va a hacer es evaluar un logaritmo. Y el logaritmo es, a fin de cuentas, el número i, porque el logaritmo es el exponente al que hay que elevar una base determinada para obtener un resultado. Por lo tanto, el logaritmo de 10 a la 0, en base b, en cualquier base realmente, es 0. Después, cada uno de los valores, y aquí lo veremos. Ejecuto el bucle for, seleccionándolo y dándole control enter, y veo que aux queda con la última evaluación. La última evaluación es cuando i fue igual a 3, pero r acumula todos los resultados. Es, digamos, intentando introducir el tema de los logaritmos y los exponentes para entender bien cuál es realmente el significado de un logaritmo. Igual, lo mismo aquí. Lo que voy a hacer es acumular entonces ahora los resultados, pero aquí la única cuestión, la diferencia, usando logaritmo igual y usando exponente, lo que estoy haciendo es simplemente acumulando ahora aquí en esta última parte del bucle, acumulando los resultados en una tabla. Voy a declarar primero las variables como nula, salvo la base, que la voy a declarar como 10, y voy a obtener un, voy a generar un bucle ahora, que va a ser un poco más largo en esta ocasión, voy a, ahora a tener una variable aux, que va a ser, el bucle va a ser, va a tener como índice la variable i, y va a tener como valores asumidos el 0, el 1, el 2 y el 3. Pero ahora el resultado se va a acumular en aux, en forma de una tabla. La tabla, en DataFrame va a ser, va a indicar la base, en una columna llamada base, hay una columna que se va a llamar exponente, que va a ser el valor i, y vamos a tener una columna llamada exponente por logaritmo, por cada uno de ellos, o sea, cuál es el exponente que se requiere, que se obtiene aplicando la función de logaritmo, y al final la potencia, cuál es el resultado de la, de la, de la potenciación de la base, sobre la base elevada al valor i, en cada caso. Luego esos resultados los tenemos que ir acumulando, como es una tabla, lo tenemos que ir acumulando en una función, con una función llamada rbind, es decir, lo que vamos a hacer es acumular el resultado de la tabla r, que primero es nulo, el primer resultado, pero el primer resultado de i, es cuando i es igual a cero, y entonces eso genera un resultado aux, y ese aux se va a acumular en una tabla, al final, que va a estar con rbind, juntando r con aux. En el primer caso, r es nulo, pero luego en el segundo, r ya tiene un valor, que es el aux de cuando i era igual a cero, y así sucesivamente de cuando i era igual a uno, y por lo tanto, cada uno de los resultados de aux se van a ir acumulando en una tabla. Voy a generar el bucle, lo voy a ejecutar, y al final, aux va a mostrar el resultado de la última evaluación, de cuando i era igual a tres, pero r contiene los resultados parciales, acumulados en una única tabla, y cada fila es cada una de las evaluaciones, la base no cambia, la base siempre es diez, el exponente es lo que vemos que va cambiando, exponente obtenido a través del logaritmo, que es la función que ejecuté anteriormente, y la potencia es la base elevada a cada uno de los exponentes, es decir, esto es diez a la cero, bien, el exponente obtenido a través del logaritmo fue cero, evidentemente, y la potencia es uno, diez a la cero es uno, diez a la uno es diez, diez a la dos es cien, y diez a la tres es mil. Este es el resultado de utilizar los bucles FOR, tienen, como digo, la capacidad de repetir tantas veces como queramos, lo mismo, pero evaluando durante una variable en distintos valores, ejemplos muy concretos que se pueden hacer, por ejemplo, si quisiéramos evaluar, obtener un intervalo de confianza submuestreando una muestra determinada, pues la podemos submuestrear diez mil veces, ejecutar una prueba de chi cuadrado sobre esto, y luego obtener los resultados de cada una de esas pruebas de chi cuadrado y saber cuántos son los de chi cuadrado, cada resultado y ir acumulándolo en una tabla y saber cuáles son las veces que es significativa, cuántas veces es significativa y cuántas no. Es decir, submuestrear también es una aplicación muy útil para los bucles FOR, pero a fin de cuentas es ejecutar funciones de manera secuencial y varias veces sin tener que hacerla una a una por cada línea. Y en el momento en que en un script hay que repetir varias veces la misma función únicamente cambiando el valor de un argumento, es cuando hay que detenerse y pensar, en este caso, lo requerido, esto lo resolvería mejor con un bucle FOR que teniendo que escribir cada una de las líneas. Bueno, nada más. Esto espero que sea de utilidad en el análisis de biodiversidad. Gracias. Gracias. Gracias.